Señorita Palazuelos, con todo respeto, el representante de la Cruz Roja estaba con un evento hoy en el gobernador del estado de Guerrero. Quisiera que nos platicara, pues este que fue nombrada dentro del Consejo Constitutivo para el Turismo. Quisiera que nos platicara, por favor. Estoy muy contenta y muy honrada porque si hay alguien que ama, Acapulco soy yo. Yo nací aquí y tuve el privilegio, y tengo el privilegio de vivir en un lugar que es un privilegio de Dios. Entonces estoy muy contenta de poder contribuir con mi granito de arena, a retomar otra vez, a hacer que este paraíso vuelva a ser lo que fue y que se mejore todavía más cada día. Me estaba comentando que un excelente trabajo que hizo con el señor gobernador en Chilapa, donde se llevaron mucho material, mucho trabajo, muchas cobijas, mucha ropa, y un fabuloso participante con el programa, con la instrucción del señor gobernador, pues prácticamente civilizar aquella zona de Cochopel Grande, la montaña. Quisiera que nos platicara cuánto equipo murió. Bueno, nosotros como la Cruz Roja apoya a Metlatón desde hace muchos años. En esta ocasión uní mis esfuerzos a los del señor gobernador, llevando cinco toneladas de ropa, siete mil piezas de ropa, mil cobijas, mil despensas. Y pues nos dimos a la tarea de auxiliar a todas estas personas que están tan pobres. Había un niño y muchos, descalzos, harapientos, con un fío espantoso, y se quedaron con tenis, pantalones, camisetas, suéteres, chamarras. Debías de ver la cara de felicidad. Les dimos su cobija, su despensa, los viejitos. Nos fuimos a lugares muy alejados, fuera del pueblo de Metlatón, acá donde realmente están muy necesitados, igual que ahí. Y siempre es algo que te llena el espíritu de amor y te da una riqueza interna impresionante. Yo le agradezco mucho al señor gobernador, porque yo que voy desde hace muchos años, veo el cambio que hay en esas comunidades de Cochoapa y de Metlatón. O cómo tienen luz, cómo tienen agua y cómo realmente él se preocupa en mejorar esas condiciones. Por eso es una labor en conjunto. Yo creo que todo el mundo deberíamos de participar para que Guerrero sea cada vez mejor. Dios te bendiga. Tu nombre y cargo, por favor. Susana Palacuelos, delegada estatal de la Cruz Roja y consejera nacional y presidenta de la Cruz Roja en Acapulco también. Dios te bendiga. Gracias.